Doctor, opéreme y sáqueme el problema. Y si me saque el útero, ¿no sería mejor así se termina la endometriosis? ¿Cómo es la cirugía, Humberto? Mirá, excelente pregunta. Hay que entender que uno en los tratamientos, sobre todo, si bien puede actuar en la subfertilidad, es decir, mejorando la posibilidad de embarazo espontáneo en la paciente, nosotros lo usamos mucho para lo que es el dolor. Cuando ya han fracasado los tratamientos médicos, vamos a proponer la cirugía. Todo va a depender del tipo de endometriosis, si sea superficial, ovárica o profunda. Generalmente la idea es hacer una cirugía radical de endometriosis, donde a veces el útero no es necesario sacarlo, se puede hacer una cirugía conservadora para que la paciente pueda tener niños. Sin embargo, cuando la paciente ya ha cumplido su deseo genésico, aún siendo menor de 40 años, se le plantea la posibilidad de sacar el útero, y en algunas pacientes, los ovarios, si están muy comprometidos, para aumentar la posibilidad de que se solucione el problema del dolor y disminuir la posibilidad de tener que reoperarla en los próximos 7 años. ¿Hay algunas localizaciones fuera de la zona, digamos, reproductiva de la mujer de endometriosis? Mirá, por supuesto, las más frecuentes son las endometriosis intestinales, sobre todo el intestino izquierdo a nivel del recto sigma, el intestino derecho a nivel del apéndice, del ciego, del hilo en terminal, pero también tenemos endometriosis diafragmática, que se ubican a nivel de lo que es el músculo que produce la respiración, y bueno, por supuesto, están descritas endometriosis nasales. Muy frecuentes, últimamente, las endometriosis de pared, generalmente secundarias a una cesárea, la paciente luego de la cesárea, eso es muy interesante, comienza con un nódulo que empieza a crecer y duele durante la menstruación. Mirá, pero entonces, se me ocurre que sacando el útero y aún sacando los ovarios, los otros focos de endometriosis todos los meses se van a trabajar igual, no me sale la palabra, pero, por otro lado, ¿tiene relación con la hormona de la mujer? A ver, por supuesto, como vemos, si el tratamiento médico produce una supresión ovárica, tiene relación con la función hormonal del ovario. Entonces, si uno saca los ovarios, puede ser una forma de tratamiento médico, pero, como vimos, hay algunas pacientes que no responden al tratamiento médico. Y para responder tu pregunta, lo importante es hacer una cirugía radical de la endometriosis, es decir, tratar de extirpar todos los focos, donde asociaríamos la esterectomía en pacientes sin deseo genésico futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!